Teníamos muy claro todo lo que iba a hacer América en sus inicios, en sus desplazamientos largos a espacios con Sarmiento, en que teníamos que quebrar hacia la pelota y respaldarnos, y que varios desajustes ellos aprovecharon, desajustes por el sector izquierdo de Darwin rompe y nos ganan la espalda, y después en una pelota donde tenemos tres posibilidades para cortar, después de una transición de una pelota parada nos anotan el segundo. Positivo, digamos que el equipo se repone de eso y empareja el partido, y después creo que cuando el partido estaba controlado, ya no jugaba aislada, lo perdemos, por la condición y la capacidad individual que tiene. Yo creo que después del replanteamiento que se hizo con Gil, el equipo mejora bastante, tiene la pelota, controla la presión de América, le quita el balón y busca posibilidades. ¿Qué buscamos con el ingreso de Jesús y con el ingreso de Ferlis? Era minuto 30 y algo del segundo tiempo y ya Costa y Pablo por características ya habían hecho un gasto importante. América es un equipo que defiende muy en línea y buscamos hombres rápidos, tratar de ubicar las espaldas de ellos, y pensamos y sentimos que con el ingreso de Jesús, que es un hombre rápido, con Ferlis, que es un muchacho joven, que necesita oportunidades, podríamos hacer daño. Es eso, esa frescura en velocidad para tratar de atacar espacios libres.